buenas a todos gente con ustedes excura son novio para el canal esta vez del neuro club chicos y en este vídeo vamos a hablar de el nuevo gameplay que es la excepción protocol chicos que su nuevo gameplay es bastante bueno la verdad y es muy accesible para todo jugador vale ahí les voy a explicar por qué pero tienen que aprovecharlo gente tienen que aprovecharlo muchísimo el gameplay está bueno es básicamente lo mismo que todo la pantalla del neuro club por estos personajes y pelear vale eso es todo pero la diferencia es como la mecánica que tiene vale la recompensa y todo vale para ir a la excepción protocol tenemos que ir acá explore y acá abajo donde dice excepción protocol nosotros clickeamos y vemos que tenemos como dos círculos tenemos los protocolos básicos y los protocolos avanzados en los protocolos básicos no tenemos ningún bus de escobre vale pero si obviamente se pueden ir sumando y en los protocolos avanzados tenemos un multiplicador de un 1,5 yo él el primer ranking hice de este gameplay vale fue este saque un score de 1307 este fuera el protocolo básico vale el protocolo básico y si estuviese sido en el avanzado habría que multiplicar el 1307 por 1,5 y eso me daría los puntos del protocolo avanzado vale aquí tenemos un score bonus de 15% que ya esto se lo voy a explicar vale entonces tenemos dos protocolos básicos tú puedes jugar en cualquiera te pide cero llaves vale te pide cero llaves así que tú lo puedes jugar después de haber hecho dos diarias después de gastar tu energía etcétera 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 o tus llaves mejor dicho lo cual viene muy muy bien esto tiene un sistema de función en base al score que tú vayas haciendo por ejemplo aquí en el score básico los protocolos que hay es que nos van a pasar personajes para usar vale los personajes se van a ajustar a dos o tres estrellas de rareza y los personajes se van a ajustar a un nivel de 25 a 35 esto en el básico en el avanzado vamos a obtener lo mismo vale pero la diferencia que vamos a obtener mayor excepción protocolos que es la moneda del gameplay vale porque tiene su propia tienda y la vamos a revisar vale también nos van a pasar personajes para usar que no tengamos los personajes van a estar en una rareza de 3 a 4 estrellas y los personajes van a ser ajustados al nivel 35 y 45 vale porque les digo que esto es accesible para todos porque por ejemplo vamos a entrar aquí al básico y aquí en la selección de personajes vas a tener tus propios personajes y además vas a tener personajes que no tengas para poder usarlo y también te sirve para probarlo por ejemplo a mí todavía no me sale hatsuchiri y yo la puedo ocupar está a nivel 25 vale también no a mí por lo menos me sale esto no sé si será lo mismo para todos van a prestar aquí vale y también prestan a florence vale y son personajes que no tengo que son buenos entonces una excelente manera para ir para ir como se llama para irlos probando vale entonces esto viene excelente la diferencia gigante es que los personajes que tú tengas vale que tú tengas de beleado y todo eso te los van a pasar con con alguna unidad maxi con alguna habilidad maxiada obviamente al estar en 35 todas sus habilidades van a estar a nivel 1 vale de los personajes que tú tengas usado vale y aquí por ejemplo yo que no tengo hatsuchiri me la pasa a nivel 5 25 perdón y va a tener solamente su habilidad normales disponibles y no su tercera habilidad vale esa diferencia pero podemos usar el personaje que eso viene súper bien vale esa es la única diferencia con personajes que no tengas que deber este vale ahora ya que tienes elegido tu equipo tienes que irte al nivel del protocolo y esto es importante gente porque aquí podemos escoger buff y debuff que podamos obtener en el juego para maximizar nuestro puntaje vale yo tuve un 15 por ciento de bonus como sale acá en la imagen porque yo jugué la primera run lo intenté de una vale y puse esto enemigos más 15 por ciento en las zonas de pelea avanzada en la zona de pelea intermedia e intermedia y en las zonas de peleas elementales vale pero puedes escoger una de las dos o es 15 o sea o es 5 o es 10 por ciento vale y obviamente aquí puedes ir calculando porque los enemigos por ejemplo si yo aquí pongo todo el 5% el máximo es de 16 mil 500 la pelea enemiga y si aquí lo pongo en 10 por ciento sube 18 mil obviamente mientras más daño le ponga el enemigo más te va a costar pero también tenemos un buff que nos quita un 1 por ciento de acá por ejemplo aquí ya tenemos un score bonus de 30 por ciento pero si aquí ponemos el support protocol y le ponen los personajes aliados son gratamente ajustado avanzado vale qué quiere decir esto que lo más probable es que los personajes de los adecuen al nivel máximo que sería el 35 no lo he probado vamos a confirmar la selección por si acaso vale vamos a confirmar la selección y si tú escoges esta opción te deshabilita las demás así que tengan cuidado vale esto básicamente para asegurarte el puntaje vale porque tienes un score bonos de un menos uno por ciento que obviamente un menos uno por ciento es poquito pero vas a sacar menos puntos de lo habituales vale pero esto es más que nada como te digo para asegurar el puntaje porque esto funciona en base a los puntos que tú vayas sacando vale aquí ya si tú te quieres poner más dificultad por ejemplo si tú pones lo máximo que que como se llama lo máximo lo más rudo por así decirlo lo más potente lo más fuerte en contra estás viendo que la pelea de 21.000 de poder y abajo te dice el protocolo de ahora es muy alto por favor escógelo con sabiduría profesor vale pero tú puedes pelear si tienes personajes bien preparados que se yo vale pero yo no lo recomiendo porque de verdad se hace difícil sobre todo la última pelea vale después de que ya tú tienes tu equipo escogido y tienes tus protocolos escogidos vale yo fui así como les digo fui todo al 5% acá con un bonus de más 15 la verdad que mil 300 puntos no está nada de mal vale ahí tú pones confirmar selección y acá varias y te vas a la lucha en sí vale ahora cuando tú terminas la pelea te va a salir esta pantalla que te va a hacer un sumario de todo lo que hiciste los enemigos eliminados la carta de función de color púrpura etcétera 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 vale y a todo ese puntaje le suma el 15% y tiene el puntaje total después que tú tienes este puntaje total aquí en lo en la recompensa del protocolo de la sección protocol tú vas ganando lo que son los puntos de protocolo como quieras llamarlo vale por ejemplo yo con mil 307 puntos que de acá a punto de obtener los 1500 puntos vale y aquí nosotros vamos ganando valga la redundancia puntaje con estos puntajes con estas misiones que nosotros completemos tenemos puntaje y las podemos ir recibiendo vale y cuando vayamos recibiendo estos puntajes vamos a ir obteniendo estas cajitas que tiene dos semanas para farmear lo vale y por ejemplo en esta cajita son 500 cuarzos que me vienen espectacular el sueño de la hatsu y chile y se puede oler vale y además nos dan 1200 de ter tokens vale que ya les diré para qué sirven los de esto que aquí voy a recibir todo vale entonces ya tendríamos 500 cuarzos acá tenemos 200 cuarzos más acá tenemos 200 más 150 más y 150 más haciendo un total de 300 y 500 mil mil 200 cuarzos que se pueden formar cada dos semanas de acá de una manera totalmente free por así decirlo de alguna manera vale si lo único que tienes que tener tener estos personajes vale y esto te los va a bajar de rango y vas a poder ocuparlo e incluso si te faltan personajes el juego te presta personaje que en este caso hay personajes top tierra entonces la verdad es que viene muy muy bien yo les digo esto dura dos semanas generalmente pero el protocolo como fue ingresado hoy día le quedan cuatro días de vigencia así que aprovechen muchos chicos aprovechen mucho de farmear lo que puedan vale de farmear lo que pueda después que ustedes farmean al otro por ejemplo lo es el points lo es el token perdón acá tenemos 1200 más 600 son 1800 más 400 son 2200 más 400 son 2600 más 400 son 3000 tokens vale con estos ton que nosotros nos vamos a calchón y podemos conseguir distintas cosas entre esas cosas fragmentos para nuestros personajes miren quién está aquí miren el enfermo desgraciado psicópata que está acá dios mío no te quiero ni ver y no te quiero ni ver pero esto va a ir rotando a la medida que vaya rotando el el gameplay vale el gameplay y el excepción protocol además de obtener fragmentos vamos a obtener widgets especiales vale de estos arco iris widget dorados vale tenemos skill pivot también que estos chicos ustedes saben que esto es muy codiciado y yo lo recomendaría si o si que lo compren por 150 puntos se llevan 4 un regalo vale acá tenemos los los reconfiguration generation que son para los algoritmos vale chicos también un 250.1 también yo les diría que los compren vale y aquí ya depende lo que ustedes necesiten si necesitan widget moradito los pueden comprar vale no no son tan caros vale si ustedes necesitan los dorados también lo pueden comprar vale y obviamente los arco iris también los pueden comprar ahí es decisión de ustedes vale decisión de ustedes por ejemplo yo de esto puedo comprarlo vale los de sniper porque mi composición se va a ser sniper básicamente y también podría comprar los de guerreros porque yo estoy seguro y siento que voy a poder obtener a la hatsuchiri así que en ese sentido vendría bastante bien y básicamente eso chicos básicamente eso vamos a recapitular el excepción protocol dura dos semanas pero como el evento fue ingresado hoy día solamente le quedan cuatro vale el excepción protocol tiene dos dificultades por decir una manera la dificultad básica y la dificultad avanzada de la cual es la avanzada nosotros tenemos un puntaje de 1.5 de buff vale pero los enemigos son un poquito más difíciles vale además mientras nosotros sacamos puntaje vamos a ir completando las misiones de la excepción protocol hasta poder obtener 1200 1200 cuarzo y 3000 tokens vale con esos 3000 tokens nosotros podemos comprar lo que queramos aquí en la shop que esto va a ir rotando entre esos están los fragmentos del personaje están los widgets para subir nuestro personaje tenemos de este objeto para el algoritmo y tenemos skill pivot así que eso gente espero que el vídeo les sirve espero que el vídeo les guste cualquier cosa duda consulta la dejan debajo en los comentarios si quieren más contenido del neural cloud déjenlo abajo en los comentarios está también para saber que usted es tan interesante en el contenido se vienen muchos juegos gachas y por ende se vienen muchas pruebas muchas primeras impresiones también y quizás alguno de todos esos juegos se quede también aquí en el canal pero yo ya creo que tengo que ir haciendo una limpieza vale en cuanto a jueguitos pero todo eso depende netamente de su apoyo gente les recuerdo también que está el canal secundario donde estoy subiendo gameplays y los directos resumidos vale gente así que eso cuídense mucho chicos y nos vemos en el vídeo de lo que sea gente adiós cuídense